Escolar 20 Vamos, hemos armado un equipito de trabajo Acá tengo la fotógrafa de filmación El asistente de dirección El asistente de cámara y sonido Y los actores Bueno, sáquenos unos poquitos con el dron Vamos Acción, toma uno Pero tenemos que hacer algo para el día de la semana Y algo se nos va a ocurrir Pero algo bueno En esa acción, ahí tenés acción Cámara Acción, toma dos Jairo, algo tenemos que hacer para el día de la semana Y algo se nos va a ocurrir Pero algo bueno En esa acción, ahí tenés acción Filme Por aquel entonces el plan de San Martín parecía una utopía Atacar a los españoles de Perú por mar desde Chile Pero no lo va a hacer con el ejército del norte Mirá cómo están estos muchachos Y lo que pasa es que son los sobrevivientes de Bicapuja Yuma Sí, pero ¿Con quién va a defender la frontera norte? El día de San Martín organiza a este ejército del norte Se traslada a Córdoba de su vez a las autoridades centrales Y deja a una persona de su absoluta confianza al frente de la frontera norte Un tal... Güemes Güemes, Güemes Me suena Güemes ¿Cuál es esto del paciente, doctor? Y la salud en general es muy precaria Padece de problemas pulmonares Además tiene reuma Y una úlcera estomacal Este hombre debe tratarse Y guardar reposo absoluto Sí, no hay problema Libera Chile y Perú Y de ahí derechito la cama Reposo absoluto, señores Reposo absoluto Sí, sí Dígaselo a él El cruce de los Andes tuvo varios frentes La intención de San Martín Era que el enemigo no supiera por dónde llegaría el ataque ¿Y cómo llega San Martín acá, a Chile? San Martín planeó que todas las divisiones se encontraran entre el 6 y el 8 de febrero de este lado de la cordillera ¿Y lo logró? Con una precisión matemática, te diría El 8 de febrero se juntaron las divisiones Tomaron los pueblos de San Antonio y Santa Rosa Establecieron una zona liberada Y de ahí pudieron lanzar el ataque fulminante sobre Chacabuco Eso fue el 12 de febrero de 1817 Sí, sí Una de las batallas más espectaculares de la historia universal El 12 de febrero de 1817 Las tropas realistas se encontraban apostadas junto al cerro de Chacabuco San Martín desplegó dos flancos Un ala izquierda a cargo del chileno O'Higgins Y una columna derecha al mando de Soler A la madrugada del día 12 El ala izquierda se puso en contacto con los realistas La resistencia era sostenida Y el combate resultaba indefinido Hasta que cerca del mediodía Llegó el ala de Soler Lo que definió la batalla Hay que avisar a la artillería Que a corte en los tiros están cayendo muy largo La gente y el enemigo se están moviendo hacia adelante Y avisar a... ¡Realista! ¡No! Los realistas dejaron en el campo 500 muertos 600 prisioneros y mucho armamento Los patriotas perdieron solo 12 hombres Y tuvieron 120 heridos Dos días después Las tropas del Libertador entraron en Santiago Un cabildo abierto le ofreció el gobierno Pero él no lo aceptó Los realistas evacuaron sus fuerzas hacia el sur de Chile Y la noche del 19 de marzo de 1817 Sorprendieron al ejército de los Andes En la planicie de Cancha Rayada Destruyendo gran parte de la organización militar patriota Las fuerzas libertadoras Una vez reorganizadas Derrotaron al ejército realista cerca del río Maipú El 5 de abril de 1818 Con la victoria de Maipú Empezaba el fin del dominio español en Sudamérica Y así San Martín Pudo enfilar hacia Pisco El 12 de septiembre la frota Libertadora Fondía en el puerto de Pisco Se aprovisionan de víveres Se suman efectivos Y marchan hacia Lima San Martín bloqueó el puerto de Lima Mientras que General Aina Le marchó al interior para suelevar a la población nativa Y obtuvo el importantísimo triunfo de Pisco A partir de esto evidentemente el virrey se asustó Y le propone a San Martín una amnisticia Conociendo a esta altura el pensamiento de San Martín Me imagino dónde lo habrá mandado el virrey, ¿no? Claro, exactamente Así que la guerra continuó por tierra y por mar Hasta que en julio de 1821 El ejército libertador puede entrar en Lima Liberarla Y el pueblo de Lima En premio lo regala nada más y nada menos Que el estandarte de pisar El gobierno de San Martín en Perú fue brillante Organizó el Estado Fundó bibliotecas Abrió la esclavitud Y terminó con el tributo indígena Impuesto por los españoles hacía siglos Cuando San Martín se convence De que Buenos Aires no lo va a ayudar Decide que evidentemente llegó el momento De pasarle la posta a otro, ¿no? Además, esto termina un poco con el misterio de Guayaquil ¿No? Esa famosa reunión Claro, cuando efectivamente San Martín se da cuenta Que ya Buenos Aires no va a colaborar Y piensas claramente que se tiene que retirar, ¿no? Por eso decide dejarle la comandancia a Bolívar Renuncia a su cargo en Perú Y de ahí marcha hacia Mendoza en 1823 Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco No nos ha de faltar Seamos libres Y lo demás no importa nada Libres del mundo responde Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responde Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responde Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responde Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responde Al gran pueblo argentino, salud